Ahora en BWIN Combi Plus, las nuevas apuestas combinadas con un solo clic, con cuotas hasta un 30% más altas. Cada segundo es una final. BWIN. Pues este fin de semana voy a tener la suerte de testiguar el derby vasco entre la Real Sociedad Athletic Club de Bilbao. ¡Qué buen vasco seré yo! Yo creo que soy desperdicio de vasco. Claro, habiendo nacido en el Reino Unido, no puede ser. Pero vamos a vivir un acontecimiento tremendo. Normalmente se juntan de alguna forma las dos aficiones y siempre hay un buen ambiente. Esperamos que también no solo haya un gran ambiente, sino un buen partido de fútbol. Y David Moyes va a testiguar su primer derby vasco ante un Athletic Club que hizo un traspiés la semana pasada, perdiendo contra el Córdoba. Justo cuando el Athletic Club estaba pues yendo francamente bien, había recordado cómo ganar partidos, no se esperaba y desde luego yo no esperaba esa victoria de Córdoba. Por otra parte, enhorabuena a Córdoba y su primera victoria en primera visión en 42 años. Enhorabuena al equipo andaluz. Bueno, ¿a dónde voy? Sí, mis amigos en B-Win quieren saber cuál es mi pronóstico para el derby vasco. Vamos adelante con las cotizaciones. Y mis amigos no lo tienen nada, claro. Aquí estamos ante cuotas suculentas. La victoria de la Real Sociedad paga 2,50 euros. Es ligeramente favorito, 2,50. El empate, 3,40. Y la victoria del Athletic Club paga 2,90, casi 3 euros. Pues francamente no sé quién va a ganar. Por lo tanto, voy a apostar a favor del empate. Y además, es la cotización que más dinero me puede reportar a la hora de acertar. Ahí lo tenemos. 3,40 euros el empate. Apóstolo.